Sabemos que se espera que el receso de temporada inicie la renovación de la serie The Stand, que se transmite en la pantalla de Adb los martes por la noche. Ebru Sahin, Edip Teppeli y Celine Bayraktar protagonizando la serie The Stand, fue uno de los proyectos más efectivos de esta temporada. Si bien comenzó con un gran presupuesto, Ebru Sahin aceptó la nueva serie a pesar de las duras tres temporadas de Fatiga de Hergay. La actriz, que interpretó a un personaje femenino imaginario que vive en el siglo VIII en el personaje de Axe, tuvo una actuación muy exitosa en el set con la influencia de la formación que recibió. El equipo de la serie The Stand se ha centrado mucho en la historia desde su primer día de trabajo, que duró aproximadamente un año, y ahora toca descansar. Se decidió que la serie The Stand, cuyos últimos 25 episodios fueron transmitidos, se tomará un receso de temporada con el episodio 27 en martes 14 de junio. Un periodo difícil espera al equipo de producción de la serie The Stand en el verano. Aunque hizo un buen debut en los primeros episodios, la caída de los índices de audiencia en el último periodo fue un poco molesta. Para que la serie The Stand se recupere, y sea mucho más efectiva en la segunda temporada, el equipo de la serie de televisión comenzará el trabajo del nuevo periodo con el receso de temporada, y planeará que el regreso de The Stand sea magnífico. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós. Gracias.